¿Qué es la guerra del Pacífico? Andrés Valenzuela, el autor hoy día está con nosotros. Andrés Valenzuela, autor de esta maravillosa novela. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por aceptar la invitación. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre agradecido estas instancias de que hablemos de libros, siempre es entretenido. Sí, pues de hecho, bueno, este libro yo diría es una especie de adentrarse ya en la piel o en el caminar de los personajes. Pero tú, antes de ir al libro, eres también académico, has desarrollado también un proceso a través de la escritura. Me gustaría que pudieras comentarle a la gente que nos ve, que nos escucha, cómo ha sido este caminar para llegar finalmente a Pucará. Bueno, yo soy abogado profesión de la Universidad de Chile. Hice clases también en el Departamento de Ciencias Finales de la Universidad de Chile, de la Facultad de Derecho. Y lo de la escritura, te diré que, siéndote bien sincero, ha sido bien autodidacta el proceso de ensayo y error, de escribir mucho, de leer mucho. Leer mucho es muy importante, sobre todo leer a los clásicos. Los clásicos, básicamente ahí están, ahí están todos los necesarios. Si alguien quiere escribir, por ejemplo, ahí están todos los necesarios, todos los insumos a los que recurrir para crear y contar una buena historia. Entonces, como te decía, esto de escribir ha sido de arte, ensayo y error. Mi escritura ha cambiado con el tiempo. Tuve procesos en donde casi fue como de refundar la manera en que estaba escribiendo, porque de repente me alargaba demasiado los diálogos, mucha información. Se tiende a caer a veces en la superabundancia. Entonces, ha sido un proceso de constante aprendizaje y de constante enriquecer la paleta, digamos. Eso es lo que te puedo decir de cómo ha sido mi proceso como autor. Es bastante interesante también descubrir que en el norte de nuestro país, en el centro norte, hay una librería que es librería del desierto, que también se dedica a publicar historias que justamente, a veces, claro, no son parte de la historia oficial o no son novelas tan masivas, pero librería del desierto como que ha apostado a eso, ¿no? Ediciones del desierto. Claro, o sea, su línea, digamos, editorial va ligada a la riquísima cultura que hay en torno al desierto. Y claro, en eso el tema de la guerra del Pacífico es bastante relevante, considerando que buena parte de la guerra se peleó en el desierto. Claro, de hecho, tú has escrito otras obras que yo diría también están ligadas, que es Inti, Misiones Secretas de la Guerra del Pacífico, y el otro es Cusco, también Misiones Secretas de la Guerra del Pacífico. No sé si nos puedes resumir brevemente cómo llega a escribir esas dos historias. Bueno, aquí yo voy a aprovechar de dar la premisa, porque claro, Misiones Secretas de la Guerra del Pacífico es una saga. Ahora lo estamos diciendo derechamente. Es una saga, es una trilogía de tres obras sucesivas que están, digamos, vinculadas entre sí, ambientadas en la guerra del Pacífico. Y la temática es, básicamente, operaciones encubiertas de guerra sucia y sabotaje que las autoridades de ambos o de todos los ejércitos o de las fuerzas beligerantes no se pueden permitir reconocer qué están haciendo, pero que les resultan indispensables a la hora de pretender ganar el conflicto. Por ahí va más o menos la línea de esta trilogía de Pucará, Inti y Cusco, Misiones Secretas de la Guerra del Pacífico. Claro, y de hecho, uno cuando comienza a leer, ahí está Pucará, uno parte de lleno, es decir, no hay como mucho preámbulo. Uno abre el libro y ya en la página 10 parte al tiro, así, con el hedor de la guerra, con el olor, la conversación muy profunda entre estos dos personajes principales de la novela. Los dos oficiales de enlace, claro, son los dos oficiales de enlace entre el alto mando y esta unidad secreta que no está en los libros. Y lo del hedor a mí, siempre he pensado que una manera súper patente de acercarse a los acontecimientos es el hedor, a que lleve la guerra, sobre todo la guerra del Pacífico, lleve a excrementos de animales, lleve a cadáveres de descomposición, lleve a humo de las pilas donde se queman los cadáveres, lleve a... Creo que es una forma súper fuerte de aproximarse a lo que significa estar en una campaña del desierto en el mar que una guerra. ¿Y cómo fue documental la novela? Porque Pucará, uno la lee más allá de los personajes, pero hay detalles, hay situaciones, hay lugares concretos dentro de la novela. Es decir, no es ficción, sino que hay una documentación. ¿Cómo trabajaste ese tema también, el tema histórico? Bueno, evidentemente hubo que hacer una investigación y en eso, bueno, muy agradecido de, por ejemplo, la red de bibliotecas públicas que me permitió acceder de manera gratuita a información, digamos, y a fuentes fantásticas, digamos. Hubo, claro, una investigación previa en donde básicamente tuve que leerme todo lo que fue la guerra del Pacífico, todas las campañas de la campaña marítima, la antropagasta, que es la no tan conocida, la campaña marítima que se dio Lima y después la sierra. La ley completa la guerra. Y después decidí tomar qué periodo me interesaba para tenerlo de telón de fondo de estas operaciones encubiertas que se realizaban de guerra sucia y sabotaje. Entonces, claro, hubo una investigación, tomé varios libros, digamos, hay uno, ¿cómo se llama? Hay uno que era de Pelayo y Mellace, una historia, un libro muy sencillo sobre la historia del Pacífico como primera aproximación. Este libro me sirvió harto. Y después fui consultando a otro tipo de fuentes, este libro, que no es ficción, son memorias, seis años de vacaciones, de veteranos. Fue consultar una serie de fuentes, pero básicamente era armar el telón de fondo de lo que fue la guerra del Pacífico y en eso, una vez teniendo este escenario, ahí comenzar con la novela. Claro, 1880 el año, se ambienta en ese año. Comienza en 1880 y termina, digamos, en las batallas por Lima, en enero de 1881. Claro, expliquemos, más o menos, o cuéntanos quiénes son los personajes principales, porque obviamente uno los encuentra acá en el libro, pero hay personajes que se van a ir repitiendo durante toda la novela, en estos 20 capítulos, y están centrados, como tú dices al inicio, en este grupo, una especie de grupo secreto, de grupo que se interna también en las líneas del secretismo para ir ganando la guerra. Claro. Bueno, se podría decir que una especie de protagonista es Emiliano Vergara, que es un abogado de unos 30 años, que trabaja como analista en el Ministerio de Guerra y Marina al momento de iniciarse la guerra. Él es reclutado para esta unidad secreta porque, bueno, tiene conocimientos, digamos, militares por su trabajo en el Ministerio de Guerra y Marina, pero además se crió en Lima. Entonces, puede hablar, puede emular el acento peruano y hacerse pasar por Perón, lo cual resulta fundamental en un grupo dedicado al espionaje y la guerra sucia. Los otros importantes son el Teniente Robledo y el Capitán Fuenzalida, que son los dos oficiales de enlace, como se dice, entre el alto mando del ejército chileno y esta unidad secreta que no está en los libros, digamos. Y para esta unidad secreta, claro, se recluta a Emiliano Vergara como líder y se empiezan también a reclutar a otros efectivos de distintas ramas de la Fuerza Armada. Está la José Paz Sánchez, que es una cantinera, que es reclutada por su habilidad en el uso del fusil y tiene muy buena puntería. Claro, cantinera, son las mujeres que acompañan al ejército en campaña y hacen las veces, muchas veces, de enfermera, que es lo que se tiende a llegar como el lugar común, pero llegaba el momento de la batalla también ahí, aplicándole el fusil y, bueno, están como las rabonas en el ejército del Perú, lamentablemente teniendo que tomar parte de las atrocidades que ponen en la guerra. Y ahí hay otros, digamos, personajes, hay un soldado del regimiento Atacama, que es importante porque el regimiento Atacama estaba compuesto casi completamente de mineros, entonces es gente del norte que conoce bien el desierto y, claro, es reclutado como rastreador. Y por el otro lado, ya casi llegando a la mitad del libro, tenemos una unidad análoga de fuerzas peruanas. El lealto mando del Perú se entera de la existencia de esta unidad secreta de guerra subida de botaje y decide contrarrestarla con una unidad análoga, donde también se reclutan ciertos elementos determinados por sus habilidades para que puedan combatir en las sombras, en un juego del gato y del ratón, a esta unidad chilena y lamentablemente a medida que avanza el conflicto, van exterminándose mutuamente, digamos, no quiero, digamos, contar detalles tanto de la trama para no arruinar el libro, pero claro, van luchando y encontrándose y enfrentándose cada vez de forma más cercana, más feroz y más salvaje, hasta, bueno, el desenlace que se da en la batalla por libro. Claro, y de hecho, bueno, ahí uno obviamente puede ver al tiro el tema histórico, mostramos la portada de Pucara, que él es parte de esta saga, como tú decías, de Inti y Cusco, que también son misiones secretas de la guerra del Pacífico. Me llama a la atención también la descripción del desierto, que es algo que para la mayoría de los chilenos que viven de Santiago al sur o que no conocen el desierto, en este libro hay una descripción muy cruda en algunos momentos y muy fuerte también de la vivencia del hombre con el desierto. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo llegaste a esta descripción tan precisa? Es que, bueno, yo tuve alguna vez la oportunidad de andar en el norte y la verdad es que el desierto a mí me impactó bastante. La vastedad de los paisajes es algo que nunca ha vuelto a ver, es una cuestión tan inmensa y tan interminable y todo tan desolado que, claro, esa impresión me quedó, digamos, grabada. Y ahora, si le sumas también el infierno de la guerra en el desierto, ahí tienes tu combinación ganadora, o sea, es una cuestión terrible. Entonces, lo que tiene que haber sido para todos los beligerantes de la guerra del Pacífico enfrentarse en un desierto así de árido, realmente tiene que haber sido una cuestión muy, muy, muy dura y muy, muy intensa. Entonces, por ahí, claro, intento reproducir, digamos, esas sensaciones con cuestiones casi cotidianas, como que, por ejemplo, es muy fácil desorientarse en el desierto, en tres minutos te perdiste y no apareciste más y te encontraron dos semanas después hecho caliche. Eso es así. Y debe haberle pasado a muchos soldados, digamos, de todas las fuerzas beligerantes. Entonces, ese tipo de situaciones intenté como recogerlas y plasmarlas dentro de la ficción de la novela. Hay otro personaje que no aparece explícitamente, o sea, que se nombra acá, que es el círculo cercano al general Manuel Baquedano también. Que hoy por hoy hay una figura también que se ha vuelto controversial en nuestro país. Baquedano también tiene una carga hoy día. Pero acá uno también puede ver cómo este círculo, cómo estos soldados trabajan en base a algo que finalmente ganan la guerra, ¿no? Hay una mirada común ahí, para lado y lado. Es que, claro, hablando en términos, digamos, objetivos, cuando estás en el contexto de una guerra, lo único que te queda es ganar. Y todos los esfuerzos tienen que estar destinados a esa causa. Así es, así ha sido en todas las guerras que se han dado a lo largo de la historia. No es algo que yo esté inventando, me está arrancando con los tarros. Entonces, claro, ha llegado el momento en donde ya la guerra empieza a tomar cierta definición en favor de las proyecciones chilenas, luego, sobre todo, luego de Angamos y de la captura del Huáscar. Se me ocurre a mí, en el marco de esta ficción, que el ejército chileno debía haber dicho, o sea, tenemos que hacer algo definitivo para ganar la guerra y lamentablemente la guerra tiene sus reglas. Pero si rompemos las reglas, vamos a poder ganar la guerra. Así de contradictorio, pero así son las guerras. Entonces, eso es lo que yo más o menos, por lo que pensaba del círculo cercano al general Baquedano. No tanto el general Baquedano en sí, sino que es un círculo cercano de asesores, que son básicamente las personas que están ahí, no para hacer lo correcto, sino que para hacer lo necesario, que lamentablemente no siempre es lo mismo. Y la inspiración de los personajes, porque obviamente acá está Robledo, está Vergara, y están los otros del otro espacio de Perú. ¿Cómo construir personajes? ¿Cómo construir humanidad? ¿Cómo construir pensamientos de esos personajes? ¿Cómo te inspiras ahí para crear cada uno? Es que la creación de personajes puede ser de distintas formas. Puede ser tomando una persona que uno conoce y adaptándola en el contexto de la ficción, o derechamente creando un personaje desde cero, pensando en lo que tú necesitas en la historia. Por ejemplo, el soldado del Atacama, me parecía que era importante porque, claro, es una persona que conoce el desierto y que en el fondo vive en el desierto. Entonces era necesario incluir una persona de esas características. La verdad no me acuerdo muy bien cómo o en qué me inspiré de los personajes. Pero, por ejemplo, claro, los oficiales de enlace, claro, son los dos muy disímiles y cada uno se entrega una visión distinta del mismo asunto, para que finalmente sea el lector el que se forme su propia opinión de qué es lo que está leyendo. Yo detesto el tema de evangelizar o decir qué está bien o qué está mal. Yo creo que los lectores son lo bastantemente inteligentes como para poder hacerse su propia opinión de cualquier asunto que lean, sea ficción o no ficción. Entonces, claro, por ejemplo, en este caso los oficiales de enlace no están inspirados en nadie en particular, pero cumplen la función de entregar distintas visiones de lo que estamos haciendo, de esto de la guerra sucia y de por qué está bien o por qué está mal, por qué hay que hacerlo o por qué no. Entonces, finalmente, claro, el lector finalmente es el que se hace la opinión de si esto en realidad era necesario o no. Y respecto a los peruanos, había el Gumercindo Flores, que es una persona ya como ya de más edad, siempre se me ocurrió que en este contexto de guerra fría, o sea, perdón, de guerra fría, de guerra sucia, siempre son necesarios los recursos. Entonces, este caballero era como un empresario y también tenía muchos contactos. Entonces, le permitía moverse, digamos, en territorio ocupado por dinero, antiguo territorio peruano, y así hacer los contactos y obtener las distintas insumos para llevar a cabo las misiones de estas operaciones. Y en cuanto a otros temas que uno lea acá, por ejemplo, después ya de la mitad del libro, este reiterar, por así decirlo, ciertas ideas, ciertas ideas bases del libro, que por ejemplo, bueno, te decía el tema del desierto, te decía la inteligencia de uno y otro lado, ¿cómo miras también estos personajes dentro de un contexto real? ¿Cómo hubiera sido eso? Porque me imagino también que había todo lo que leíste, todo lo que te formó, por así decirlo, en la guerra, también hay un camino, hay un trabajo ahí para ponerlo, poner eso histórico real en la novela. Yo creo que esto, si bien es ficción, yo creo que pasó. Y claro, y no se documentó porque efectivamente es una cuestión que está fuera de las reglas de la guerra y que nadie puede darse el lujo de decir que lo hizo. Siempre está el tema, por ejemplo, la novela de que están todos asustados por las negaciones diplomáticas que están en Lima. No se vayan a enterar qué estamos haciendo, eso es como súper recurrente. Y yo creo que eso pasó, porque también, lamentablemente, también aquí hay mucho de aparentar, así como de, nosotros no estamos haciendo guerra fría, nosotros no hemos roto las reglas de la guerra, y eso todos los bandos religiantes lo hicieron. Y yo creo que esto fue necesario, lamentablemente, como en todas las guerras. Y reconozco también, o sea, incluso en la diosa séptima de línea, que es como la obra cúlmine de la guerra del Pacífico, había un personaje que era descendiente de Manuel Rodríguez, que él hacía operaciones encubiertas, era una especie como de comando. Entonces, yo creo que este lado B de la guerra, yo creo que de a poco va a ir, los académicos y los historiadores sigan, digamos, estudiando e investigando, van a ir apareciendo más antecedentes. De hecho, hay algunos libros sobre operaciones encubiertas de la guerra del Pacífico, que eran necesarias tanto por, como lo que te decía, de aparentar que no estamos rompiendo la guerra, pero también por elementos sorpresos. Entonces, yo creo que por ahí puede ir la cosa. Yo creo que esto pasó. ¿Cómo lo concibí desde la ficción? Yo creo que esto sí ocurrió, sí se hizo. Y lo hicieron todos los bandos religiantes. Hay otra cosa, bueno, tú lo mencionabas, Parvex tiene un libro, de operaciones secretas. Está también El Servicio Secreto, sí, El Servicio Secreto. De hecho, una de las fuentes que utilicé también fue el libro El Servicio Secreto, sí. Claro, ¿cómo es inspiración para la novela? Claro, 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 y de hecho, adelantándose un poco de lo que viene en la saga, en los dos volúmenes siguientes entra El Servicio Secreto a operar, digamos, porque en Pucará solamente ahí están estas unidades secretas, pero no hay gente del Servicio Secreto, espías propiamente tal, en la ficción. Más adelante entra gente del Servicio Secreto que también cumplió una función muy importante, incluso, no sé, seis, siete años antes de que partiera, de que iniciara la guerra, ya había espías, digamos, en las naciones enemigas, recopilando información, haciendo trabajo de campo. Entonces, eso también fue una inspiración para esta saga, la saga cospeta. Hay algo que, bueno, no sé si te ha pasado, pero uno, por ejemplo, Pucará, uno lo asocia con la guerra del Pacífico por el tema del nombre, pero hay muchos libros que hoy día, o yo diría en las últimas dos décadas se han masificado hablando de la guerra del Pacífico. ¿Por qué todavía estamos a más de un siglo de ocurrido el hecho? ¿Por qué todavía es tan potente hablar, escribir, novela, memoria histórica, libros de historia de la guerra del Pacífico? Es que yo creo que, o sea, la respuesta obvia es porque terminó de definir, digamos, incluso los límites geográficos del territorio, pero también definió para siempre, creo yo, la relación entre los vecinos del continente, Perú, Bolivia, e incluso Argentina, que también tuvo una parte, digamos, de cierta relevancia no activa, pero sí, evidentemente, estaban ahí muy atentos al desarrollo de la guerra. Eso, yo creo que es muy importante porque definió las relaciones entre los tres, bueno, en este caso, tres países beligerantes y lamentablemente creo que, no sé si los habrá definido de la mejor manera, considerando que igual tenemos más razones para estar de acuerdo que para pelearnos, partiendo por el idioma, piensa cómo es Europa, cuántos idiomas se hablan en un territorio enano y aquí todos hablamos la misma lengua. Evidentemente, también hay otro tipo de problemas geopolíticos, pero claro, lo que yo creo que es tan potente el tema de la guerra del Pacífico es porque terminó por definir la manera en que nos relacionamos los que somos parte de las naciones beligerantes y lamentablemente no sé si habrá sido la mejor manera y no sé si algún día se va a superar. Probablemente sí, probablemente ahora ya estas tensiones, digamos, chauvinistas que no aportan mucho se dan cuando va a jugar la selección chilena con la selección peruana o la boliviana, ya no se dan tan, tan contingentes como yo recuerdo eran los 90, por ejemplo. Entonces puede que a lo mejor sí, siempre va a ser importante el tema porque creo que fue una de las guerras más importantes del continente y eso ya lo hace un tema digamos de relevancia. Pero eso, creo que definió de cierta forma la relación entre chilenos, peruanos y bolivianos y espero que con los años las relaciones vayan siempre para mejor y al final si no, todos perdemos. Hay algo también que yo siempre le pregunto a los escritores o a los autores de novela histórica o escritores en general que es justamente cuánto de lo propio hay en la novela o cuánto costó escribir ciertos episodios. ¿Tienes recuerdos de algo que dijiste esto no lo quiero agregar a la novela esto sí o me faltó esto? Mira, la verdad creo que la novela quedó más o menos como yo quería. No recuerdo ahora alguna cosa que como que haya dejado fuera. Lo que sí, lo que sí me demoré bastante más de lo que yo pensaba en escribirla. Yo pensé que me iba a demorar menos pero ya el tema de investigación histórica es que uno de más por lo menos a mí en lo personal que me gusta la historia uno empieza a investigar y empecé a encontrar con más cosas entonces veamos de esto ya y veamos de esto y qué pasó aquí y qué pasó acá entonces mirar uno en la investigación si uno no se enfoca bien puedes estar eternamente investigando y no llegar nunca a un punto final digamos para empezar a escribir así que si te puedo decir algo así como del lado B de la novela podría ser eso que la investigación se me alargó harto porque fue muy entretenida de hacer y claro era consultar una fuente consultar la otra consultar la otra y como tenía como decía la red de bibliotecas públicas literatura digamos gratis a disposición entonces ahí uno se alarga un poco pero claro en algún momento hay que ponerla contra el piso y empezar ya a sentarlas y no sé no sé si debería preguntar esto pero quedaste conforme con el resultado no solamente de esta de Pucaraz y de las otras dos sí quedé conforme no suelo quedar conforme con el resultado pero de mis libros en general o sea yo siempre dudo siempre creo que pueden quedar mejor pero sobre todo porque hace poco yo no me leo mucho no soy muy bueno para leerme creo que no es un buen ejercicio creo que igual es bueno leerse para ver cómo funcionan los libros y me leí Pucaraz hace poco y quedé conforme sí la verdad que me gusta cómo quedó no estoy diciendo que sea un libro perfecto pero me dejó conforme me parece que es una buena historia que está bien contada está bien documentada está bien ambientada creo yo también entonces eso ojalá que a la gente le guste ¿cómo podemos adquirir la novela? ¿dónde está? ¿se envía a regiones? ¿está en digital? bueno esto lo distribuye al menos hasta hace poco era exclusivamente ediciones del desierto ahí tienen que buscar en las redes sociales o la página web pero entiendo que hace poco también están llegando algunas librerías de Chile en general de Santiago y del norte pero lo más seguro es contactarse directamente con librerías del desierto o ediciones del desierto ahí en sus redes sociales y ahí pueden adquirir la novela muy pronto ahora debiese salir de INTI que vendría siendo la continuación de Pucará ¿y después Cusco? después vendría saliendo Cusco que vendría a ser como el cierre de la trilogía ¿pero las programaron así como para que salgan cada cierto tiempo o depende de la editorial? no depende eso lo ve la editorial directamente yo veo la parte de la editorial eso es un tema editorial pero por lo que me han contado igual hay harto interés tanto en Pucará como en Cusco perdón INTI y Cusco entonces por ese lado bueno si hay interés debiese salir relativamente pronto yo lo que le agradezco mucho a la gente que ha manifestado el interés y le agradezco de corazón que bueno que les haya gustado el libro eso te iba a consultar como estuvo la recepción del público o sea la gente que leyó la novela y que después se forma su propia opinión en general por lo que he visto de comentarios en redes sociales ha sido una recepción buena a la gente le ha gustado en general lo que más dicen es que es amena que es entretenida y es la idea porque yo lo que no soportaría es darle la lata a mí me gusta que la gente se entretenga con mis libros también me han dicho que está bien documentada que está bien ambientada lo cual se agradece porque tuvo una investigación detrás así que por ese lado en general los comentarios han sido buenos los comentarios han sido buenos a la gente le ha gustado el libro lo sigue pidiendo harto y ya está preguntando ya por la saga completa lo cual a mí me deja súper contento ¿y en qué está ahora Andrés? ¿algún proyecto literario o cosas ya alejadas de eso? no, mira se vienen algunas cosas también todo más bien en clave novela histórica hay algún trabajo respecto a Cochrane una de las dos naves digamos insignia bueno blanco era la nave insignia pero uno de los dos lintados que tenía la escuadra chilena en la guerra del pacífico y también otro tema histórico que no suele ser tan abordado que es una novela ambientada en la guerra civil de 1891 es como una especie de western también con la guerra civil de fondo que es un periodo muy gris de nuestra historia en donde se puede decir que nadie nadie estuvo a la altura hay una admiración por el presidente Balmacea y lo que intentó hacer pero lamentablemente las cosas no terminaron bien y nadie de los involucrados en el conflicto estuvo a la altura sin perjuicio de que le pueden usando el chilequismo le pueden haber hecho la cama que el congreso que se sublevó la armada después tampoco los otros estuvieron a la altura y al final todos perdieron entonces en ese contexto que es un contexto bastante interesante porque la guerra civil fue muy relevante digamos incluso hasta el día de hoy y no es a nube tan explorado entonces es una especie de western de esta nueva frontera porque claro en 1891 eso era territorio chileno hace 10 años entonces todo nuevo como en el western una nueva frontera con autoridades digamos a miles de kilómetros de Santiago teniendo que tomar decisiones y ahí en ese contexto digamos bandas de asaltantes de caminos que se yo bandas beligerantes porque empieza la guerra todo en ese contexto este western esta nueva frontera de Chile en 1891 que era Chile hace 10 años si eso te iba a preguntar por último el tema de la novela histórica porque como que se ha masificado Chile no sé si estaba tan acostumbrado a la novela histórica más allá de algunas novelas puntuales pero como que ahora es mucho más masivo que parece que es un fenómeno yo creo que a nivel mundial yo creo que o a lo mejor no a lo mejor tiene razón a lo mejor puede que hace poco aquí en Chile nos hayamos subido a este carro de la novela histórica que se viene haciendo hace años atrás no lo sé pero de que de que es como dices tú efectivamente ahora último había un auge en la novela histórica y yo creo porque a la gente también le gusta el tema de ver ficción digamos en el contexto en que se le forjó el terruño de donde vivimos yo creo que bueno en ese sentido don Jorge Nostroza es como la figura digamos la figura mayor digamos del contexto de la novela histórica tradicional no solamente el séptimo de línea los búsales trágicos en las de hecho del Buin pero claro actualmente también existe novela histórica por ejemplo esta de Carlos Trombel el Huáscar de hecho me la leí cuando estaba haciendo la investigación de de hecho lo tuvimos acá estuvo hablando claro de Huáscar Balmaceda Maquedano sí entonces no yo la que me la hizo Huáscar la disfruté muchísimo la encontré muy entretenida y claro o sea se está haciendo harta novela histórica digamos o de o ambientada en el presente pero con alguna relación a algún evento histórico del pasado porque igual es bueno saber de dónde venimos yo creo que por ahí puede ir la cosa pero no yo creo que es fantástico que digamos recreemos desde la ficción y asumiendo que es ficción nuestra propia historia claro eso es lo importante Pucará así se llama el libro ahí está Misiones Secretas de la Guerra del Pacífico de Andrés Valenzuela Ediciones del Desierto lo pueden buscar ahí en la página web es libreríadeldesierto.cl donde pueden encontrar este libro y bueno Andrés te agradecemos y también bueno esperamos poder no sé si volver a conversar nuevamente sobre las otras dos que quedan Inti y Cusco encantado estaría fantástico encantado muy bien pues muchas gracias Andrés gracias por el tiempo éxito y bueno gracias también por conversar con nosotros gracias a ti gracias por la invitación muy bien chao gracias